¡Ay! ¡Santa Rita de Casia! ¿Qué pasa? El plato de porcelana de mi mamá se rompió. Le habrás dado un plumerazo. No, suegro, ni siquiera lo toqué, se cayó solo. ¿Se cayó solo? Estaba aquí, abajo de Santa Rita. ¿Y así se cayó solito? Sí, suegro. Esto es una señal del cielo. En mi casa, cada vez que Santa Rita rompía algo, nos avisaba que iba a haber problemas. Nunca le fallaba. Ay, no seas supersticiosa. Problemas, ¿eh? No puedo creer que ya vamos a entrar a la prepa. Además de que es privada, dicen que es una de las mejores. Cuando fui yo por los papeles con mi mamá, me enamoré. Había tanto chavo guapísimo. Ay, qué emoción. A mí me emociona tanto a los chavos guapos. A mí lo que realmente me emociona es que tengo el paso directo a la universidad que quiero. Ay, Margarita, qué amarguita. Tú nada más piensas en estudiar. Pues sí, me gustaría hacer una ingeniería. Ahora no sé. No sé, pero después una mestía y hasta chance puedo hacer un doctorado. Bueno, ¿y cuándo piensas dejar la universidad? O no sé, ¿cuándo piensas tener un novio? ¿O algo así? No sé, nadie se fija en mí. Mira, no vemos quién viene para acá. Tu padre, tu padre. ¿Qué me es? Milagro. Levanta la cara para que te venga. Ya. Espírate. No, aquí está. Ay, Viboriana al ataque. Qué tipa tan resbalosa. ¿Sabes que ya vámonos, Fanny? Ya vámonos. Oye, ¿qué te pasa? Ay, sorry. No te vi. Chocó a la tal Viviana. Ay, a mí también. ¿Viste cómo se le colgaba a Juan? Ya sé, como chango. Digo, lo bueno es que Juan intentó zafárselo. Ay, claro que no. Claro que sí. Viviana no le gusta. No, no le va a gustar, Fanny. Sí, Viviana está guapísima. Y él también. De hecho, creo que eran muy bonita pareja. Ay, no, Margarita, por Dios. No se lo vas a dejar. A ti te gusta Juan desde que entramos a seco y Viviana apenas entró. Además, pues, todos vamos a ir a la misma prepa, ¿no? Ay, pues sí, yo lo amo, pero... Pero Juan nunca se fijaría en mí, veme. ¿Sabes? Yo lo único que veo en ti es una chava súper linda y súper, súper buena onda. Pero que no se sabe arreglar y que tiene una autoestima de este tamañito. Olvídalo, Fanny. A Juan yo no le gustó en nada. Ya vamos. Aquí está tu licuadora. Y tu plato. Ay, muchísimas gracias, suegro. Usted lo arregla todo en esta casa. Es como un ángel. Ay, bájale, bájale. Como dicen los chavos. ¿Te ayudo a poner la mesa? Ay, no se preocupe. Mire, mejor se va a descansar un ratito, ¿no? Porque no ha llegado ni Margarita ni Evaristo. Bueno, pero antes pongo la licuadora en la cocina. Muy bien. Gracias. Hola, mi amor. Buenas tardes. ¿Ya vamos a comer? Nada más esperamos a Margarita. Bueno, entonces me subo a descansar un rato. Me duele la cabeza. ¿No quieres una pastilla? ¿Tienes fiebre? No, déjame. No tengo nada, hombre. Avísame cuando vayamos a comer. Es el tráfico, no sé. ¿Qué pasó, papá? ¿Y a este qué mosca le picó? Ya lleva varios días con un genio de perros. No sé, suegro, pero está que ni él solito se aguanta. ¿Has hablado con él? Pues sí, pero cada vez que le pregunto que qué le pasa, pues me dice que nada. Ya sabe cómo se pone su hijo cuando está de malas. Igual a su madre que en paz descanse. Pues se oye muy bien lo que dices de esa preparatoria, ¿eh? Ay, sí, abuelita, está padrísima. Además, tiene muy buen nivel académico. Oye, va, por cierto, ¿tú crees que la próxima semana pueda ir a pagar lo de la... Mire, hija, ahorita no me hables de eso, ¿sí? Tuve un día muy pesado. Ya no tengo hambre. ¿Y qué dije? No, mi amor, no te preocupes, no fuiste tú. Tu papá anda de un pésimo morro. Voy a hablar con él. Tranquila, mi niñita, tranquila. Quiero que me digas en este momento qué es lo que te pasa, Baristo. Ya te dije que nada. No quiero que empieces con ese cuento de que estás cansado, porque eso ya es cuento viejo. Llevas varios días de que no te calienta ni el sol y quiero saber, necesito saber, tengo el derecho de saber qué es lo que te pasa. Ay, mujer. Ay, mi vida. Llevamos muchos años de casados. Yo sé distinguir perfectamente bien entre el cansancio, un dolor de cabeza y cuando es algo más. Y aquí hay algo más. ¿Qué tienes? Mira. Perdóname si no ando bien. Es que no tiene caso que te lo diga, no lo entenderías. ¿Por qué no? Porque son problemas de la oficina, cosas de las que tú no sabes. Ay, no, bueno, me hablas como si trabajaras en la embajada china o como si yo fuera un ignorante. No, no, perdón. Es que son datos, cifras, problemas de logística, cosas normales, pero son muchas cosas. Bueno. ¿Me prometes que es solamente eso? Ven. Sí, mi amor. Solo es eso. Yo no sé por qué se anejó tanto, abue. Solamente le comenté algo de la prepa y ya. Sí, la verdad es que tu papá exageró la reacción. Pero ya ves cómo ha andado. Pues sí, yo entiendo. Entiendo que tiene muchas preocupaciones del trabajo, pero si no me inscribo, no voy a encontrar lugar, abue. ¿Y esa prepa es muy cara? Pues sí, algo. Pero cuando yo le dije a mi papá, me dijo que no importaba, que estaba bien. Y se lo dije hace como un mes. Y ahorita lo está retrasando y retrasando. Y el tiempo de las inscripciones se está acabando, abue. Bueno, no te preocupes, mi reina. Verás que todo va a estar bien, ¿eh? Ándale, pues. Póngase contenta. Ay, no, abue. Es que si yo no entro a esa prepa, te juro que me muero, abue. No, yo contigo. ¿Es en serio? No te voy a dejar sola. ¿Sí? Sí, sí, pero estoy deprisa. Te llamo después. ¿Quién era? Estaba equivocado. Bueno, ya me voy porque... se me hizo tarde para la oficina. Y todavía tengo que pasar a dejar a Margarita en la escuela. Ok. ¿Ya estás lista? ¿No te falta nada? No, pa. De hecho, solo vamos por las cosas. Voy a salir temprano. Hija, perdóname por mi reacción de ayer. Es que tengo muchos problemas en la oficina y estoy muy estresado, pero no debí contestarte así. ¿Me perdonas, por favor? No te preocupes, pa. Tal vez no era el mejor momento para comentarte del pago de la prepa. Ay, hablando de eso, necesito que me des bien la información para hacer mis cálculos. Pero si te lo di hace dos semanas, papá. Ah, sí. Ah, sí. Se me ha de haber traspapelado, perdón. Bueno, se lo voy a pedir a Fanny porque ya no lo necesita. Ella ya se inscribió. Y tú también te vas a inscribir pronto, hija. De verdad, mi amor, no te preocupes. Sé muy bien cuánto deseas entrar en esa escuela, ¿eh? ¿Bueno? Carmen, ¿rezando a esta hora? ¿Estás mal o te pasa algo? ¿Qué tienes? ¿Estuviste llorando? Estoy atando cabos, suegro. ¿Qué cabos? Pues de mi marido. Pues es que todo ese enojo, todo ese nerviosismo, los últimos días, de repente hay veces que llega demasiado tarde del trabajo. Hay otros que llega antes. Y hoy le habló una mujer aquí. Y además oí perfectamente cuando le dijo que... que tenía prisa, que no le podía contestar ahora o algo así. ¿Y cómo sabes que era una mujer? Pues porque... Ay, suegro, me da mucha pena, pero cuando él se fue, pues yo remarqué el número y... y ella me contestó. Mi marido me engaña, suegro, me mintió. Porque cuando yo le pregunté quién es, me dijo, número equivocado. Pero, por favor, no pienses esas cosas. No, no, no hagas conclusiones. Ay, ¿entonces qué puedo pensar? Si todo encaja perfectamente. Mira, Carmencita, cuando uno está haciendo un rompecabezas, hay piezas que parece que encajan perfectamente con las otras. Sin embargo, no van ahí. Sí, estoy seguro que debe haber otra explicación. Sí, ¿qué otra explicación? ¿Otra mujer? Santa Rita, eso no puede ser. No fue eso lo que le enseñamos, lo que vio en casa. Pero entonces, ¿por qué anda tan extraño? ¿Y qué hace aquí? ¿No debería estar en la oficina? Santa Rita de mi vida y mi corazón, perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Ay, ya acabamos aquí, Santa Rita. Vámonos para allá. Ay. Ay, Santa Rita. Santa Rita, tú que fuiste una mujer casada y con un hombre horrible. Bueno, no, perdóname. Con un hombre que te maltrató mucho. Siempre supiste cómo mantener la calma, siempre supiste qué hacer. Pero pues, tú eres una santa. Yo solamente soy una mujer. A ver, ¿será que mi avaristo me engaña con otra? ¿Será que ya no le gustó a mi marido, que me ve vieja? Ay, Santa Rita, ayúdame, por favor. Hola, mami. Hola, hijita, ¿cómo estás? Bien. Oye, no tengo mucha tarea ni nada que hacer. ¿Quieres que te vayas con algo aquí en la casa? Eh, sí, veme cortando las verduras para el caldo, por favor. Ok, subo mis cosas y bajo. Margarita. Eh... ¿Qué pasa, mamá? ¿Me veo bonita? Sí, porque no te sientes bien. No, no, no me hagas caso. Ya sé, estoy loquita, no me hagas caso, mi amor. Vete a dejar tus cosas. ¿Qué pasa? ¡Evaristo! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás saliendo de un hotel? Las cosas pueden cambiar por la fe y la esperanza. La gente busca en un sueño sus deseos y el amor. La vida tiene un camino que debemos enfrentar. Cuando todo se oscurece, una luz te puede guiar. Ay, 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 la vida pone a prueba una vez más la fuerza de tu fe para luchar y todos tus anhelos cumplirán. No lo puedo creer. No sé cómo pudiste hacer algo así. Estas cosas suceden, papá. Sí, pero es la forma en la que reaccionamos a las cosas lo que hace la diferencia. Y tú no pudiste reaccionar peor. ¿Y qué podía hacer? Ser hombre y afrontarlo de otra manera. Tienes que decírselo a tu familia. ¿Ahora? Sí, ahora. No puedes seguir viviendo una mentira. No sé qué decir. Evaristo, tú y yo nos hemos hablado siempre con la verdad. Sí. Perdóname, Carmen. Perdóname a todos. Sé que hice mal, pero me sentía tan solo, tan desesperado. Ay, papi, pero tú no estás solo. Somos una familia. Ay, mi amor. Bueno, te quedaste sin trabajo. ¿No nos lo dijiste hace un mes? Para que no se preocuparan. Pensé que podía encontrar trabajo rápido, pero por más que busco, nadie me contrata por mi edad. Parece que en este país de jóvenes, si tienes más de 35, ya no sirves para nada. Eso es muy cierto. Pierden la experiencia de la gente que puede guiar a los demás. Y ese es mi misterio. Y con lo que me dieron de liquidación, tal vez nos alcance para uno o dos meses de renta y muy recortados. Ay, mi amor. ¿Y yo qué pensé que me estabas engañando con otra? ¿Cómo pudiste pensar eso, mi amor? Bueno, ¿cómo? Pues estabas todo raro y luego la llamada esa que te llegó. Mira. Está marcando. Habla con ella, sal de la duda. Se llama Diana. Ya no tengo nada que ocultar. No, ¿cómo crees? Yo confío en ti. Bueno, pero ¿quién es esa señora? La esposa de un compañero de la oficina. Me dio una recomendación para entrar de administrador en un hotel, pero hoy fui y nada. Ya saldremos, hijito. Con la ayuda de Dios y de Santa Rita, ¿verdad? Bueno, hija, me siento muy mal contigo, pero como comprenderás, no puedo pagarte una preparatoria particular. No ahorita. Lo siento de veras. Santa Rita. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, ya sé. Te trajo mi papá. Siempre hacía lo mismo cuando yo estaba chico y tenía problemas, ¿te acuerdas? Como para recordarme que tú estás aquí para protegernos. Pero yo sé muy bien que tú no puedes hacer nada solita. Que a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sabes una cosa? Perdóname. Ya no tengo fuerzas ni ánimos para seguir. Santa Rita, hay veces que un hombre tiene que aceptar que fracasó. Hola, Fanny. ¿Qué onda, Juan? Hola, Leo. ¿Y Margarita? Pues no sé, le he estado marcando como loca y no me contesta. ¿Se pelearon? No, para nada. Está tristona por lo de la escuela. Ay, sí, oye. Qué mala onda. ¿Y no sabes qué va a hacer? No, no lo sé. Pero si te interesa tanto, ¿por qué no le preguntas tú? ¿Te paso su número? No, no, no es para tanto. Mejor nada más cuando la veas, me la saludas, ¿va? Órale. Bueno, ya nos vamos. Véngale. Gracias. ¿Qué bruto eres? ¿Por qué no le dijiste que sí querías el teléfono de Margarita? Perdiste un chancesote. No seas tonto. ¿Qué tal que le hablo y ni siquiera me contesto o me cuelga? Ni cómo ayudarte, hermano. Señora. Hola, ¿cómo está? Habla, Fanny. Hola, Fanny. ¿Cómo estás? Muy bien. Oiga, ¿me podría comunicar con Margarita? Ay, Fanny, lo que pasa es que está encerrada en su cuarto desde ayer. No quiere hablar con nadie. Bueno, con decirte que apenas hice no. Pues sí, es normal. Está súper triste. Pues bueno, ¿le podría decir que le hablé? Sí, claro. Oh, Fanny. Es que... se me ocurre algo y creo que tú me puedes ayudar. Ajá. ¿Tocan? Ay, no hay nadie, ¿o qué? Voy. ¿Quién? Soy yo, amiga, Fanny. ¿Qué onda? Ay, qué carita. ¿Qué pasó? ¿Te traigo algo? ¿Quieres algo? No. Voy a la... La que te trae algo soy yo. No sé qué. Noticias. De... Ven. ¿Por qué te me vas a desmayar? ¿Qué? Juan preguntó por ti. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Pues nada, llegó, me preguntó cómo estabas, qué ibas a hacer. Ay, te extraña muchísimo, se le nota. Ay, ¿de veras? Sí. Yo creo que no. Bueno, ¿qué le dijiste? Bueno, le dije que sí quería tu número. ¿Y se lo diste? Ay, no, es un tonto, no lo quiso. El chiste es que te mando a saludar. Lo hizo por pura atención. Claro que no, Margarita, le encantas, te lo firmo. Claro que no, yo no le gusto. Claro que sí, en serio. Y más le vas a gustar. ¿Por? Pues porque vine a ponerte guapa, enseñarte cómo arreglarte, cómo maquillarte, cómo peinarte. Ay, no, que empieces. No, cállate, que no te estoy preguntando. A ver. ¿Qué me vas a hacer? Cuídate esta liga, porque se te ve horrible. Toma. Mi amor, te ves hermosa. Gracias, mami. Tengo buenas noticias, Margarita. Hoy me fui a un café internet y saqué la información de muchas preparatorias oficiales del gobierno. Ahí te les dejé en tu cuarto. Qué lindo, abue, pero yo no voy a ir a una escuela oficial. ¿Por qué no? Las preparatorias oficiales de este estado no le piden nada a las privadas. No. ¡Ay! ¡No! Llama a una ambulancia, por favor. Evaristo. Mi amor, te invita. Me voy, abue. ¡Apúrate, Margarita! ¡No me contestan, mamá! Mi amor, Evaristo, reacciona, por favor. ¡Ay! Lo lamento mucho. Logramos parar el infarto, pero su marido simplemente no despertó. ¡Ay, Santa Rita! ¡Santo de los imposibles! Ahora más que nunca necesito de ti. Por favor, Santa Rita. Necesitamos que mi marido se recupere. No lo podemos perder. ¿Evaristo? Mi amor. Carmen. Casi me muero. No, mi amor, pero ya estás aquí. Estaba en un lugar, índose a la luz y de pronto supe que tenía que regresar porque hoy tu voz te voy a rezar. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Gracias! Pues la vida te dio otra oportunidad, papi. Sí, hija. La voz de tu mamá no solo me devolvió de la muerte, también me hizo comprender muchas cosas. ¿Ah, sí? ¿Como qué? Como que ustedes son lo más valioso que tengo. Que quiero vivir con ustedes muchos, muchos años. Porque no solo son mi familia, son un regalo de Dios. Que esto te sirva para valorar la vida que estuviste a punto de perder. ¿Saben qué? ¿Por qué miro a diario los obituarios en el periódico? Ay, ya, güey, para sacar tu promedio de vida que te queda. No. La verdadera razón es para recordarme a mí mismo que mis días están contados y que debo vivir cada uno como si fuera el último. Ay, ojalá y todos lo entendiéramos así. No se preocupen. De alguna manera vamos a salir adelante. Lo único que sí me duele es lo de tu escuela, hija. No, no te preocupes, papi. Yo también aprendí algo. A no darle la espalda a las oportunidades. Así que decidí hacer mi examen de admisión para una prepa oficial. Ay, muy bien. hacía muy buen tiempo. Mi amor, felicidades, hija. Sí. Muy bien pensado. Porque esto es la vida, ¿eh? No es un ensayo general. A ver, las medicinas. Sí. Te las paso. A ver, suegro, pruébele. A ver. Que está caliente. Ay, es que con eso de que Varisto no puede comer sal por lo de su corazón, yo ya no sé si está insípido. Está buenísimo. ¿Sí? Bueno, quizás mejor que tu difunta suegra. Que ya es decir, ¿eh? Ay, suegro, pues usted no canta mal las rancheras, ¿eh? Estos frijolitos se ven buenísimos. Y las tortas que nos hizo el otro día. De eso venía a hablarles precisamente. ¿De qué, hijo? Ayer en la noche soñé... Que poníamos una tortería aquí en la cochera y que nos iba re bien. Oye, no, no. No es mala idea. Claro. Claro. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí, está genial. No es mala idea. Además, yo voy a poner mi pensión para ayudar al negocio. No, papá, ¿cómo crees? Ese dinero es tuyo. Mi pensión es de la familia. ¿Eh? Y aunque sea poquito, pues algo ayuda. Bueno, mi amor, la verdad es que tu papá nos ha estado ayudando con su pensión todos los meses desde hace dos años. Bueno, pero quedamos en que no se lo íbamos a decir, ¿no? Sí, ya sé. Ah, que Santa Rita me ayude con ustedes dos, ¿eh? ¿Puedo? Sí, te va a encantar. Eso espero. A ver, a ver. Una papita. Ay, no estoy. No me aceptaron. Bueno, parale. Nos vemos. Nos vemos. Ey, ey. ¿Ya viste quién va ahí? Ay, ya no me digas, se ve hermosa con ese nuevo look. Te tengo que ir por el balón, mano. Hijo. Hola, ¿cómo es? ¿Estuviste llorando? Tienes los ojos rojos. No. Ya me voy. Bye. ¿Qué pasó? Nada. No estaba bien. Pues, entonces fue un mal momento. Bueno, ¿qué? ¿La seguimos o qué? No. Acompáñame. ¿A dónde? Tú ven, acompáñame. Mija, pero no entiendo por qué no te aceptaron. Porque no hay cupo, mamá. No hay planteles suficientes. ¿Y ahora, mi amor? Pues, ahora no voy a estudiar. Me voy a quedar aquí con ustedes a ayudarles en la tortería. Ya no quiero intentarlo. Además, no tengo opciones. Ey, Juan. Ay, Vivian, espérame tantito. Fanny, oye, lo que pasa es que me encontré a Margarita en el parque y parece que estaba llorando. ¿Sabes qué le pasó? ¿Eso a ti qué te importa? Sí, sí sé que le pasó. Hablé con ella y está súper triste porque no pasó el examen para la prepa abierta. Ay, pues, claro que no. ¡Ay, ya cállate! ¿Me desesperas? No te invitamos a esta plática, ¿sí? Mira, yo me meto donde a mí me da la gana. Por cierto, ¿sabían que Margarita y su familia están poniendo una tortería en la cochera de su casa? Ellos mismos la están poniendo porque ni siquiera pueden contratar a alguien. La otra vez pasé por ahí y qué corriente es, mi hermano. Mira, yo no le veo nada de malo a eso, ¿eh? Mi familia hace mucho tiempo pasó por una situación parecida y mi mamá vendría que salieras afuera de la casa. Chale, Fuchi. Hola, Juanito. ¿Y ahora sí quieres tu celular, oye? No, tenemos una idea mejor. ¿Nos acompañas? Pues va. Ay. Oye. ¿Tu mamá vendría que salieras en serio? Ay, claro que no. Amén, no. Pues yo creo que deberías pensar lo mejor, hija. No me gusta eso de que ya no quieras ir a la escuela. Muy cierto. La escuela no es lo importante. Lo importante son las ganas de salir adelante. Eso yo lo sé, abuelo. Pero no hay dónde. Además, yo no quiero hablar de eso todavía. Ay, mi amor, porque estás deprimida, pero ¿sabes qué? Yo tengo algo que te va a alegrar. Hola, hola. Les quiero presentar a Leo y a Juan. Hola, muchachos. Pásenle. ¿Qué hacen aquí? Fue idea de Juan. Por favor, llévensela al cine o a algún lado para que se me distraiga porque está muy desanimada, ¿sí? Señora, de hecho, nosotros veníamos a otra cosa. ¿A qué? Pues, les vamos a ayudar a montar esta tortería. Ah, pues, bienvenidos. Adelante, adelante. Así, sí, así, sí. Básale, básale por acá. Ven, básale. No puedes ayudar. Vente, Fanny. Ayúdame con los trastes de acá atrás. Él también, no se hagan, no te hagan. Ven, les voy a ir, les voy a ir. Está padrísimo. ¿Les quedó increíble, muchachos? Hacemos un buen equipo, ¿eh? Gracias, muchachos. Sin ustedes, esto no hubiera quedado así. Juan, la decoración de las paredes te quedó increíble. No quedó nada mal, ¿verdad? No. No. Tienes mucho talento. ¿Deberías dedicarte a ser pintor? Pues, sí, es lo que yo quiero, aunque mis papás quieren que estudie una carrera más en forma. Entonces, voy para diseño gráfico. Ah, excelente. Lo importante es no dejar de perseguir tus sueños. Y eso también va para ti, Margarita, ¿eh? ¿No? Claro. Si sigues dudando que Margarita está clavada contigo, estás muy mal, ¿eh? Ay, no sé, Leo. Hazme caso. Pero, pues, ¿cómo quieres que te creas si me ve igual que a ti? ¿Qué no viste cómo te mira, va? Se le iban los ojos detrás de ti. ¿De verdad? Ay, no, no, no creo, Fanny. No me quiero ilusionar. Ya suficientes golpes he tenido con lo de mi papá, la escuela y todo ese rollo. A ver, Margarita, ¿tú crees que te ayudó a hacer lo de la tortería y todo eso tres semanas a lo menso? ¿Verdad crees que no le interesas? No sé. ¡Uy! ¡Uy! Esta abeja, qué lata. ¿Abeja? No, 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 no. Se llama Abejorro, se llama Juan y está enamoradísimo de ti. Ay, qué, qué, nada. Ay, sí. Ay, Juan, Juan. Juan es mi corazoncito, Juan. Ay, en una semana abrimos. No lo puedo creer. Ay, Saltarrita, por favor, deseanos suerte. Bueno, pues, mis amigos han hecho toda la publicidad posible. ¡Uy! 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 Esta abeja, que no me deje en paz. ¿De veras una abeja? No, me he dejado de seguir todo el día. A mí se me hace que eso es una señal. ¿Cómo una señal? Mi amor, ¿tú sabes por qué te puse Margarita? No. O sea... Bueno, ¿y eso qué tiene que ver, mamá? Bueno, tiene que ver porque Margarita es el nombre completo de Santa Rita de Casia. Y así, pues, quedaste bajo su protección. Bueno, pues, ni Santa Rita va a hacer que entre a una escuela donde no hay cupo. Margarita. Ven, mi amor, escúchame. Dicen que cuando llevas el nombre de una santa, adoptas algunas de sus características. Y Santa Rita fue una de las más grandes luchadoras que han existido. Tuve una vida muy difícil, mi amor, porque tuvo un marido muy cruel y, pues, obviamente tenían muchísimos problemas. Pero, ¿sabes qué? Nunca se dejó vencer. Siempre se esforzó muchísimo por salir adelante. ¿Y tú crees que yo sea así? No, mi amor. No lo creo. Lo sé, princesa. Mi amor, te conozco muy bien. Sé que eres una guerrera. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la abeja que me persigue todo el día? Ah, bueno, tiene que ver porque la abeja es uno de los principales símbolos de Santa Rita. Y a mí se me hace que ella te lo mandó para... Pues, para recordarte, mi amor, que si tienes fe, nada es imposible. Puedes alcanzar todos tus sueños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y esas caras? ¿Qué pasa, hija? ¡Pasa el examen! ¡Pasa el examen! ¡Pasa el examen!